Christian Longo fue criado como testigo de Jehová. Poco tiempo después de casarse a los 19 años de edad, comenzó a experimentar ciertos problemas financieros que lo afectarían a él y a su familia durante varios años. En diciembre del año 2001, después de que Longo y su familia desaparecieron de su casa en Ohio, un terrible hallazgo hizo temblar a toda la comunidad. All strangers, ¿me extrañaron? Christian Longo nació el 23 de enero de 1974 en Michigan. Como ya mencioné, era testigo de Jehová y estuvo activo en la iglesia a una temprana edad. Al formar parte de la misma congregación, Longo conoció a Mary Jane Baker en el estacionamiento de su misma iglesia y contrajeron matrimonio cuando él tenía 19 años de edad y ella 25. Con los años de trabajo, Christian logró convertirse en gerente de una empresa que distribuía el periódico New York Times, donde él leía regularmente artículos del guionista Michael Finkel. Finkel, en última instancia, desempeñaría un papel importante y extraño en la historia de Longo. Posteriormente, Longo inició un negocio de subcontratación de construcción. Pero debido a problemas financieros y malos manejos, él y su familia comenzaron a llenarse de deudas. Los gastos de Longo continuaron sin cesar y pronto su automóvil fue embargado. Con la deuda abrumadora sobre sus hombros, Longo recurrió al crimen, estableciendo direcciones falsas para redirigir a los cobradores de cuentas, creando una licencia de conducir falsa para solicitar pruebas de manejo y poder robar los autos y escribiendo cheques para sí mismo a nombre de sus clientes. A Longo no le estaba yendo mejor por el lado personal, ya que Mary Jane descubrió evidencia por correo electrónico de una infidelidad. Debido a esto y a los crímenes acumulados, Christian fue expulsado de su iglesia. Dos meses después, alegando que quería una mejor vida para su familia, que ahora incluía dos hijas y un hijo, Longo trasladó a su familia a un almacén en Toledo, Ohio. La medida provocó una infracción de la libertad condicional y Longo ahora era un hombre buscado. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al almacén en Toledo en busca de Longo, encontraron las instalaciones abandonadas. La situación era completamente extraña y se puso aún peor, cuando el teléfono celular de Mary Jane dejó de funcionar poco tiempo después, por lo cual sus hermanas presentaron un informe por persona desaparecida. Un mes después del reporte de la desaparición, el 19 de diciembre del 2001, el cuerpo de Sakari Longo, de cuatro años de edad, fue descubierto flotando en un puerto deportivo en Walport, una comunidad costera al sur de Newport, Oregon. Tres días después, los buzos descubrieron un segundo cuerpo. Se trataba de Sadie Longo, de tres años de edad, que se encontraba dentro del agua y que no había podido flotar debido a que se encontraba amarrada a un peso. Luego se encontraron dos maletas, una contenía el cuerpo de Madison Longo, de dos años, y la otra los restos de Mary Jane Longo, esposa de Christian. El día que se encontraron los cuerpos de la familia, se descubrió que Longo se encontraba tomando un vuelo hacia la ciudad de Cancún, México, usurpando la identidad de Michael Finkel, quien era anteriormente escritor del New York Times. Ahora el principal sospechoso, que pasó a estar en la lista de los diez más buscados del FBI, era Christian Longo. Después de haber sido identificado, los funcionarios mexicanos lo capturaron y extraditaron a los Estados Unidos el 14 de enero del año 2002. El juicio de Longo comenzó en marzo del 2003, durante el cual afirmó que solo había terminado con la vida de Madison y Mary Jane, atribuyendo la muerte de sus otros dos hijos a su difunta esposa. En el estrado durante el juicio en el año 2003, Christian contó que Mary Jane había descubierto el alcance de sus mentiras y además la infidelidad, por lo que en un acto de locura, había terminado con la vida de su hijo Zachary y su hija Sadie, y también había herido a su hija menor de dos años, Madison. Dijo que cuando él había llegado al lugar de los hechos y había descubierto el terrible acto de su esposa, no dudó en enfrentarse a ella y había terminado con su vida a través de la asfixia. Posteriormente, para no alargar la agonía de su hija Madison, había terminado con su vida en el lugar. Durante el juicio y el periodo previo, Longo se había puesto en contacto con Finkel, ya que esperaba que escribiera sobre él y lo ayudara con su exoneración. Al final, Finkel, quien en este punto estaba viviendo en un estado de desgracia periodística, escribió sobre Longo sin ahondar en la historia de las muertes, ya que ésta no se la había contado. La historia de Finkel no ayudó a Longo, quien fue declarado culpable de la muerte de su esposa y sus tres hijos después de cuatro horas de deliberación y fue sentenciado a pena capital por inyección letal. Tiempo después del juicio, Longo comenzó un proceso de apelación, pero en el año 2011 finalmente admitió haber terminado con la vida de su esposa. Actualmente permanece en el corredor de la muerte en el condado de Marion, en Oregon, Estados Unidos. El libro que escribió Finkel, Historia verdadera, Hacenato, Memoria, Mea Culpa, en el año 2005, se convirtió en una película en el 2015 protagonizada por James Franco como Christian Longo y Jonah Hill como Michael Finkel, y también con Felicity Jones. Finkel ha seguido manteniéndose en contacto con Longo mensualmente durante su encarcelamiento. Penny Dupiu, la hermana de Mary Jane, ha expresado su consternación por la continua cobertura de los medios que Longo recibe, que incluyen historias donde dice que está luchando por que sus órganos sean donados después de su ejecución. Finalmente el caso tuvo justicia, sin embargo, el motivo real que motivaron los actos nunca han sido revelados por Christian Longo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!